De acuerdo con los estudios de mercado de la Federación Nacional de Comercio, los colombianos destinan entre 100 y 200 dólares en promedio para sus gastos en temporada de Navidad y Año Nuevo. La mayoría de las compras las realizan en centros comerciales, almacenes de cadenas y en zonas estratégicas de gran afluencia de comercio como son San Victorino en Bogotá, en los llamados San Andresitos, que se encuentran en todas las ciudades de Colombia. En el estudio de mercado de la FENALCO, se concluyó que el 33% de los colombianos compran calzado, 16% cosméticos, 13% tecnologías, principalmente teléfonos móviles, 12% regalan dinero en efectivo, 10% juguetería y 6% licores. Además, el 36% de los colombianos hacen sus compras en esta temporada con dinero en efectivo, 28% con tarjeta de crédito, el 24% con tarjetas de débito, el 10% con préstamos bancarios y el resto con otras formas de pago. La cifra de colombianos que recibirá la prima navideña está en aumento. En el 2017, un 77% recibirá este beneficio, lo que según los expertos, puede ser un reflejo de una mayor formalidad laboral. De la cifra que recibirá prima, un 30% la destinará a las compras navideñas, 28% pagará deudas, 27% la destinará a hacer turismo y solo el 11% la ahorrará. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.